Aquí nos encanta recibir buen contenido, difundir el buen contenido. En este caso estoy convencido de que la vuelta es Dios. Él ha puesto de moda esa frase en redes sociales, así como el bendiciones, ¿oíste? Leo Reyes, creador de contenido en redes sociales y está con nosotros. ¡El mejor! Bueno hermanito, muchas gracias por la oportunidad de verle, bueno, saber que existe un grupo de personas que le pone prioridad al contenido que uno hace. Muchas gracias, de verdad. Que igualito a Nelly, nada más le faltó la cosita aquí. Sí, sí, el tipo de pareja. Sí, el lápiz de la... Leo, estamos felices de tenerte con nosotros. Esas palabras de bendiciones, ese mencionar a Dios permanentemente, ¿es una manera de buscar engagement con la persona que busca el contenido sano? ¿O verdaderamente tú tienes quizás esos ribetes de espiritualidad o de cristianismo? Sí, yo soy una persona muy creyente y más por todo lo que ha pasado de acuerdo a mi experiencia. O sea, yo tuve mis bajones y oré mucho. ¿Cuáles son esos bajones que tú pasas? O sea, problemas económicos, problemas emocionales de ruptura. Ah, no, por todo como así. Tú le llamas bajón. Me pegan los cuernos, me botan del trabajo. Sí, eso es bajón. Es el estado natural de un dominicano promedio. Eso es bajón. Sí, sí, me pegan mucho los cuernos los hombres dominicanos. Cuidado, es verdad. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que Giovanni está hablando de su experiencia. No, 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 no. Tania, va, espérate. Que tú me estás seduciendo también. Tania, va, espérate. No voy a ceder. Leo, de verdad, ¿cuáles han sido esos bajones, lo de verdad, que te han llegado a tener esa resiedumbre incluso espiritual que tú reseñas en tus redes? Los de verdad, de verdad. Los de verdad. Por otro mito. Lo votaron. No, no, aparte de todo eso, tú sabes que el mayor sueño de todo hijo, ¿no, verdad? Sí. Poder ayudar a su mamá cuando crezca. O sea, y cuando uno está pasando por un momento en que uno tiene un tamaño, ¿no, verdad? Para, digamos, hacer algo y como que no jalla la forma, uno se siente impotente porque tú quieres ayudar a tu mamá. Frustrado, hermano. ¿Me entiendes? Te sientes como un cero aliquiel. Entonces, eso fue otro factor que me puso de esa manera. Modo nini, tabaleo. Sí, modo nini. Entonces, yo soy de la gente que sí tengo personas de confianza con las cuales puedo expresarme, pero en ese momento yo decidí apoyarme en Dios, en realidad. Qué bueno. Y te congregaste en alguna iglesia, sigues militando en la fe, ¿cómo la cosa? Yo visito la iglesia. Sí, la visito, pero todavía no... No ha dado el paso. No ha dado el paso, no. Tienes que darlo, hermano, tienes que darlo. Amén, con Dios. Porque Dios obra. Dios obra. ¿Cómo empezó? Pero a través de mí a lo mejor está orando para que el del paso, espérate. No sea piedra de tropiezo. A través de Hansel, no, que no te conviene. Me tiró a una tema ahora, a la vuelta. Deja que salga la patora. Mira, Hansel, ¿qué te lleva a ti, qué te impulsa a hacer este tipo de contenidos? A parte de las experiencias que tú dices que has vivido. A parte de mi experiencia, o sea, las cosas que yo veo a diario, ¿sabes? Hay palabras que, o hay experiencias que tal vez no me han sucedido a mí, pero yo veo lo que sucede a diario. Entonces hay personas que necesitan, que saben lo que tienen que hacer, ¿sabes? Pero necesitan como alguien que le diga, mira, esto y esto, esto y esto, levántate. O está pasando esto y esto en tu vida, tú tienes que hacerlo de esa manera. No estoy diciendo que mi verdad es la absoluta, pero hoy en día existen personas que no son capaces de tomar decisiones por ellos mismos y necesitan como alguien que le diga, esto, toma, mira, como alguien que lo empuje, ¿sabes? Güey, míralo ahí, está en tu mente, está tranquilo, confía. Exacto. Excelente, excelente. Hay una parte también de eso que es a la buena, es a la mala. Hay una canción muy famosa que es la de payaso, soy un triste payaso. Hay un momento determinado en donde tú te levantas y en realidad tú te hablas a ti porque en verdad tú sabes que hay gente que porque tú le hables puede despertar, pero también tú tienes que tener un autodespertar. Sí, de verdad sí. Incluso yo mismo me he despertado, como tú dices, o me he identificado con alguno en mi video, ¿sabes? Hay veces que me han tocado decir palabras y yo digo, o sea, bueno, el contenido es para la gente, ¿no es verdad? Pero yo también tengo como que acto. Ese contenido que te da a ti. Exacto. Que te da a ti ese. Sí. ¿Cuál fue ese video o cuál fue ese contenido con el que tú empezaste a ser notado por otras personas? Mi primer video, o sea, que siempre lo he tenido pendiente, yo estaba hablando de eso mismo, lo que tú mencionaste, de la infidelidad. O sea, no era que me estaba pasando en el momento. ¡Hice mi tarea! No era que me estaba pasando en el momento, pero o sea, son casos que suceden. Al amigo de un amigo. ¿Qué tú le dices a esos hombres que ahora pueden estar pasando por situaciones similares? Después de responderle. O sea, está bien que tú te sientas mal porque, o sea, todo el mundo se siente mal cuando uno se siente traicionado y traicionan tu lealtad, ¿sabes? Pero yo digo que ese tipo de cosas se superan cuando tú tienes... ¿No tienes la otra? No. Cuando tú te aprecias mucho más que la otra persona y cuando tú entiendes que quién perdió fue la otra persona. Yo no fallé. Porque cuando tú tienes un currículo trabajando en un lugar, tienes un currículo, ¿sabes? Exacto. Un currículo, tú tienes un currículo, tú estás trabajando aquí y pido un permiso. Vengo mañana un poquito tarde porque tengo un problema y voy a llevar un currículo en la otra. La vida tuya siempre, ¿verdad? Seguimos. 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 Para ti, papo, ¿cuál es tu misión en la vida? Eso es una pregunta indecisa, ¿sabes? Porque ahora mismo yo puedo estar pensando, bueno, mi propósito es la vida de esta, pero en un futuro puede ser otra cosa, ¿sabes? Si yo te pregunto eso a ti, ¿qué tú me responderías? ¿El propósito? Sí. Transformar la vida de los dominicanos. ¡Uy! ¡En política! ¡Cuatro mapas, Jorge! ¡Ese es tu propósito! ¡Ah, verdad! ¡Yo necesito 25 mil pesos! Ok, con ese cloro. ¡Vámonos a Gustavo que te transformaré la vida! Jorge, Jorge, Jorge. Jorge, los líderes apuestan a transformaciones colectivas, no individuales. Es correcto. Esto hay que transformar la vida de los dominicanos. No, pero él sí. El mío es lo mío. Pero Jorge sí. Pero Jorge sí. Tenemos un invitado. ¿A quién? Pero ¿cuál es tu propósito ahora? Ahora, dame la luz, el líquido. ¿Cuál es tu propósito? Pone bien a mi mamá. Pone bien a tu mamá. Esa es la única propósito que yo mantengo. La vuelta es limpiar a la vieja. Exacto. ¿Cómo debe ser? Y te buscaría una jeva que no esté a tu altura económica, financiera y emocional. Dime, Tania Bay. No, o sea, yo... ¿Tú le coches bien? No, no, yo no me enfoco en eso. Yo no sé si tú sabes lo que es la hipergamia. Sí, la hipergamia es eso, justamente. Eso es la hipergamia. Busca a una persona que esté por encima de tu signo. Yo no veo eso bien, porque vuelvo y digo, la persona, la pareja... Tú eres un hipergamico. Espérate, ¿por qué vaina? O sea, automáticamente tú estás buscando a alguien que esté con buen estatus económico o algo. Básicamente tú lo que estás buscando es un socio. Exacto. ¿Me entiendes? Pero es matrimonio de una sociedad. Escucha. Sí, pero el chapeo no es a ese nivel. Continúa, continúa. Es un chapeo espiritual, emocional, económico, profesional. ¡Qué dueño, Tania! Te lo voy a poner así. Otra cosa, ok, si tú eres una persona que exige ese tipo de cosas, o sea, yo supongo que tú tienes que brindar lo mismo. ¡Claro! No, pues si lo tuvieras, lo tuvieras cierto. Ok, tú no puedes agarrar y pedir oro cuando tú lo que tienes es bronce. ¡Ay, Tania! ¿Me entiendes? Eso es lo que yo entiendo, ese es mi punto de vista. Sí. Oye, el de Calamini. Otra cosa es que tal vez tú eres una pareja, que ha logrado muchas cosas, tiene negocios. O sea, ¿cómo tú crees que sucedió eso? ¡Ah! Sí, pero tampoco es falso que la gente busque. Dice, no, yo me voy a buscar a alguien que esté por debajo de mí. Tampoco es eso falso que la gente busque. O sea, no es que tú alguna persona te quedas. Lo que pasa es, y yo entendía a Tania, yo entendía a Tania, tú quieres una persona o que luche contigo para lograr lo que tú quieres, o que esté por lo menos tortura para lograr lo que tú quieres, porque muchas veces nosotros las mujeres queremos estar recatando hombres. ¡Oh! Queremos estar recatando hombres. Eso será el menos de un 30% mía. No, y ni siquiera es algo, es propio como del género, que muchas mujeres quieren estar recatando hombres, de que esto y aquello, y después se cansan. Yo propongo humildemente que no nos metamos en ese tema, porque los hombres recatamos más mujeres que mujeres hombres. Leo Reyes está con nosotros. Leo, ¿alguna vez tú has tenido que hacer un video de estos motivacionales sin tú estarlo sintiendo en el momento, solo por el compromiso de que ya está vendiendo ese contenido? Sí, claro que sí. Lo hago mayormente porque a Aero me escriben muchas personas que necesitan ánimo, ¿sabes? Entonces, ya yo que estoy metido en eso, ¿sabes? Y que veo lo que está pasando a nivel de ansiedad y de depresión, yo entiendo que tengo una obligación. Yo entiendo que no puedo ignorar, no puedo ignorar eso o hacerme de la vista gorda. Ah, no, ya yo llegué hasta donde yo quería. La parte social. No, hay veces que yo no tengo esa motivación, pero yo lo hago con la energía como si estuviera motivado para aquella persona que lo necesita. El comentario más fuerte que está escrito en redes sociales, o sea, o la desesperación más grande que ha visto de alguno de esos usuarios que te siguen. ¿Cuál fue? Es que la mayoría en realidad, o sea, yo sí te puedo decir el mensaje que es más chocante para mí, pero la mayoría me escriben por cosas de pareja, cosas que necesitan motivación, como que necesitan ese apoyo. Ahora, el mensaje que más me chocó a mí fue de una chica que ella fue abusada y ella quedó embarazada. Entonces, ella me estaba dando la gracia porque ella tomó, o sea, ella pensaba que el crimen era o tenerlo o no tenerlo, ¿sabes? Es un falso dilema. Exacto. Entonces, ella me dio la gracia porque me dio a mi video, porque yo hago video de la madre, ¿sabes? Y de los hijos. Entonces, ella sintió como que era lo necesario tener al niño. Ese fue el mensaje más chocante. Yo quiero pedirle permiso a ustedes, compañero. A propósito de madre, no nos vayamos de ahí sin escuchar este video. Ayudar a los hijos. Papá salió a pasear con la novia, no pasa nada. Ah, pero si mamá salió a pasear con el novio, ya dicen que dejó los hijos abandonados. Papá se fue de fiesta, no pasa nada. Ah, pero si mamá salió de fiesta, es porque fue de borracha y sabrá Dios con quién amaneció. Qué sociedad tan hipócrita y machista. Ese es uno de los contenidos de Leo Reyes. Esa es la vuelta. Leo, hay un punto. A mí me pasó durante la pandemia. Un canalito de YouTube que yo tengo ahí no tiene los views que tú tienes, obviamente. Pero una persona de mi comunidad me llamó, nunca supe quién era, no pude descifrar el teléfono y nada. Viejo, diciéndome, yo estoy en una situación en la que me voy a suicidar. Estoy aquí ahora mismo y me describió algo que no voy a describir. Señores, es increíble porque yo no pude dormir ese día. Yo duré cerca de dos horas y pico que... Bueno, tú no pierdes la noción, ¿no? Porque tú la pierdes totalmente. Pero puedo llamar contigo en conferencia 911 porque en verdad yo no soy el... No el responsable, sino el profesional para tratar esa cosa. El facultativo. Señores, tú estar ahí... Leo, ¿alguien te ha llamado en una situación de desesperanza puntual en la que tú hayas tenido que vivir eso? Porque, señores, esa vaina se siente. Ya a mí nadie me puede contar qué se siente no sentir salida. Eso es difícil. Y eso pasa a uno porque eso hace un contrato emocional. ¿Con quién has hecho un contrato emocional, Leo? Todavía no me ha tocado una persona que me escriba a ese nivel de quitarse la vida. Pero lo que yo recomendaría es que ya sea a ti, a ti, a alguien que te escriba, si tú eres una persona apta o profesional para hablarle, mejor no lo haga. Correcto. Porque puede cometer cualquier acción. O sea, yo no soy psicólogo. Yo doy opiniones, yo doy consejos, yo doy motivación, ¿sabes? Entonces, imagínate que por medio a una respuesta que yo crea que es la correcta, esa persona se ponga más sentimental y haga eso que dijo que iba a hacer. Leo, ¿se te han acercado hablando de nuestro nombre del programa Política a algunos partidos políticos para que le haga video y todo eso y le haga contenido? Es que aún se me acerquen, yo siempre me mantengo a distancia. Gracias a Dios, Leo. Un aplauso a Leo. Me mantengo arjado, ¿sabes? Hay cosas que tienen que mantenerse lejos de... ¿Pero te lo han ofrecido? Sí, me han insinuado, pero yo me mantengo a distancia, ¿sabes? Yo veo muchas cosas... ¿Qué morado te ha acercado por eso, Leo? ¿A qué te dedicabas tú antes de hacer esto, Leo? ¿O se te siga dedicando a algo aparte de esto? Yo trabajaba en camarería en Bávaro, ¿sabes? Leo tiene los códigos de allá. Ahí sí, ahí sí, es la vuelta a vuelta allá. No, no, no. Pero con los valores de Leo. ¡A la vuelta, Dios! Leo no está buscando una visa, Leo. Recuerda que eso es hipergamia. Está con nosotros Leo Reyes. Leo Reyes, el creador de contenido positivo en redes sociales. Si usted lo conoce, quiere comunicarse con él, llámenos al 8092-2194-94. 8092-2194-94. Leo Reyes. Leo, el buen contenido vende, monetiza. Sí, o al menos a mí me ha funcionado, y mucho, la verdad. Después que yo entré a... O sea, no fue... ¿A través de Qualtrade? Yo en realidad empecé a monetizar más fue por Quai, la plataforma que todos conocen por Kawai, pero en realidad se pronuncia Quai. Pero el contenido bueno monetiza súper bien. Si tú te sabes organizar y te sabes administrar, ¿sabes? O sea, a mí me ha funcionado. Al menos a mí, por eso yo lo puedo decir. Y Leo está comiendo de eso, pero que se puede decir... Claro, sí. No digo una vaina, digo una vueltica. Pero di la vuelta, acá lo que es lo código. La vuelta dio, la vuelta dio. La vuelta dio, sí, la vuelta dio. La doña la está poniendo caliente en la mesa. Sí, 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 sí. Está papeando, está papeando. ¿Está viendo? Sí, sí, está papeando todo. Leo, y las jóvenes, ¿verdad? Que te acompañan sentimentalmente, o la joven que te acompaña sentimentalmente. El clavo emocional. Si tú estás en el level espiritual, emocional... O sea, ahora mismo no estamos dando tiempo, ¿sabes? No quiero que... Y todavía la gente se da tiempo. Mira, mira qué sucede, mira qué sucede. Atiende esto. Mira qué sucede. Yo entiendo que las relaciones necesitan tiempo para dedicar, ¿sabes? Póngale musiquita, Leo, póngale musiquita. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en un momento de mi vida que yo estoy enfocado en mi proyecto, en mi meta. Entonces, yo no me considero que estoy preparado para estar en una relación. Estaría más de mi parte que yo me meta con una chica. Porque yo sepa que... O sea, aún yo sabiendo que no va a funcionar, esa chica se enamora y al final yo termino haciéndole... Leo, aquí estamos en vivo, Leo. O sea, tú no has quemado la calle lo suficiente. Leo, Dalai Lama. Perdón. No, 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 yo entendí. No, tampoco así. Yo entendí. Tú no has quemado la calle lo suficiente como para quitarte. Sí, sí. La verdad, sí. Yo tengo 21. ¿Cómo 21? Muchachos. Leo, hay dilemas en la vida que se le presentan a uno después. Uh, uh. La pongo así. Yo te recomiendo, Leo, que no negoci... Atención, doña. Venga, 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 lo que se predica Giovanni. Leo, no negocia ahora, Leo. No, ahora no, Leo. No negocia ahora. Coge tu bono. La firma viene después. Leo, una pregunta. No negocia ahora. Primero, son tres preguntitas. La primera, ¿quiénes se contactan más por temas de depresión? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Los hombres? ¿En serio? Sí. ¿Por temas sobre qué? ¿Infidelidades? O sea, motivación. O sea, en la parte de los hombres va motivación. Ahora, en la parte de las mujeres, la mayoría siempre me hablan de rupturas amorosas y eso. Ok. Lo otro es, ¿tú te ha tocado en algún momento determinado, o sea, tú de una forma u otra, tú vives lo que tú recomiendas? Si te digo que sí te estaría hablando mentira. Hay muchas cosas que yo tengo que aplicarme, ¿sabes? Muchas cosas que yo digo. ¿Cómo en cuáles? Por ejemplo, la de levantarme temprano. Pero esto se llama, esto se llama, pero esto se llama desnuden a Leo. Leo le está diciendo a ustedes que está dando... No, pero yo trabajo en la noche. Leo, claro. Yo trabajo en la noche con mi contenido y todo eso. Leo, ¿dónde tú desarrollas, dónde tú bebes, Leo? O sea, ¿qué estás leyendo? ¿Cuáles libros? ¿Qué vivencias? ¿Qué cosas te motivan? ¿De dónde sacas ese contenido, Leo? ¿Es un periodismo? ¿Usted es de quién te motiva? O sea, vuelve a mi título ya. Yo hablo desde mi experiencia y de cosas que yo veo. La vuelta que tú viste en Bávaro. Tú dices, wey, chica, porque ya tú viste todo en Bávaro. No, ni tanto tampoco. ¿No viste nada? Uno es una persona observadora, ¿sabes? Entonces, yo digo que... Digamos que el 100% de mi contenido, un 40% es mi experiencia de lo que yo he vivido y el otro 70% son cosas que yo no he vivido, pero que yo sé que le pasan a los demás. Vamos a escuchar este contenido a ver si es que te pasó a ti o le pasó a otra persona. ¿Cuáles son las mujeres a las que tu novio le da like? Lo primero que tú tienes que hacer es agarrar el teléfono y dale esta opción que... Bueno, ese es un contenido que Leo hizo, así se llama, para mujeres tóxicas. Cuéntanos de ese contenido. ¿Cuál es ese código, Leo? Es un tal de que da la I, vaina. Uno, uno, da la I, ya. Eso es humor, eso es humor. ¿Humor? ¿Y Jorge vino hoy? ¿Pues Jorge no se siente hoy? No, lo que pasa es que hay unos códigos... Hay unos códigos que si se... Pregunta, pregunta. Bienvenida a mi señora que está aquí presente, Catherine Lemoy. Bienvenida a Política. ¡Ahora, aplausos! La manzagojapo. A la mejor chef de este país. Catherine Lemoy. Los hombres que le viven dando like a fotos de mujeres que no son su novia. Oye, ahora... No, pero tú no consultas tampoco. O sea, es los hombres que le dan like a ella que salen de la foto de la gente. Dí, Angeli, sí, tan enamorado de ti. Esto no consulta. ¿Qué tú le recomiendas a este tipo de... La pregunta sería, o sea, ¿qué importancia tiene un like para ti? ¡Ay! Eso sería todo el verde, entonces, ¿de qué importancia tiene para ti un like? María Chibuda Corre Pelino. Para tú, entonces, sugerirlo. O sea, porque es que ya tú me estás hablando de un modo como que, o sea, tú tienes que cuidar a tu pareja. De esa manera tú me estás hablando. Entonces, me estás hablando de una manera como insegura. O sea, no estoy diciendo que está bien o tampoco está mal. Pero si no que tú te estás enfocando... Todo depende del valor que tú le des un like. ¿Qué valor tú le das un like? O sea, ¿qué valor tú le das un like? O sea, ¿qué es una tira para ti? ¡Ah! 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 Eso es algo que al final no se puede evitar. Ahora, mira qué sucede. Tú te vas a dar cuenta si tu pareja te respeta de verdad. Él teniendo la oportunidad de fallarte, estando en el momento de poder hacerlo y no lo hace. Leo. Pero entonces, seamos al punto. Ya tú metiste la palabra que es clave en este asunto, la palabra respeto. O sea, si tú respetas a tu pareja, ¿qué haces tú? ¡Lóngate! ¡Pegan los huevos! Pero Giovanni, dile a Leo que te diga los códigos para que tú también des tus recomendaciones porque él quiere responder todo lo que le pregunten a Leo. Cierrenmele el micrófono, Giovanni. La cosa es, si tú respetas a tu pareja y a ti no te interesa, o sea, es verdad, tú puedes amar a una persona pero tú tienes 10 mil que están haciendo fila para estar contigo. Vamos a poner que sí. Entonces, en la medida en la que tú respetes a tu pareja, ¿tú estarás o no pendiente de otras que te están tirando? Buen punto. ¿Verdad? Todo depende de qué... Para mí, por ejemplo, que tú somos pareja y tú le das un like, qué sé yo, a fulanita que tiene cuatro millones de seguidores que una tipo... El hombre es malo, la mujer es mujer. ¿Pero qué haces tú dándole fotos? Una pregunta. Depende también el tipo de fotos y quién es la persona porque si es una persona, si es tu expareja y tú estás conmigo y tú a todas las fotos que ella sube, ¡pah! ¡Like! Ya ahí puede que haya... Pero se puede zafar un like, señores. La vieja guardia. La vieja guardia no da ni like. Para que tú estés claro. La vieja guardia no brega redes. La vieja guardia. El verdadero tipo no brega redes. Cuando una gente está brechando, lo que más cuida es que se le zafie un like. Seguimos. Así que eso no es justificación. Aquí está... Hola. Pero le da mucha importancia. Aquí está... Una pregunta. Tú eres tóxica. Tú eres tóxica. ¿A quién eres tóxica? No. Una reflexión. Segura. ¿Qué tóxica para ti? Reflexión, damele, Ángeles. No, depende porque para mí puede significarlo y yo te puedo decir el significado de lo que es tóxico. O sea, yo te puedo decir el significado... Pareciste si yo lo soy. Yo te puedo decir el significado de lo que hoy en día se cree que es tóxico. ¿Qué es tóxico? Que son las mujeres que pagan pendientes, que tienen al esposo como que es una cárcel, como que lo quieren solo para ella, como que le se le han hasta por el aire para... O sea, en lo que yo... Reflexión, damele, Ángeles. En ese contenido. Abunda, 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 Leo. En ese contenido. Reflexión, damele ahí como si ella fuera... La que tiene todas las inseguridades. Espérate. No, Giovanni. Vamos, vamos, Leo. O sea, yo lo que te puedo decir es que tú, o sea, puedes, pero no debes comportarte como que esa persona fuera tuya o tratar de cuidarla. O sea, quien tiene que cuidarse es él. ¡Se murió! Eso es lo que yo pienso. Es más, voy a favor de Ángeles ahora. Pero te dijiste ahí que una persona tóxica es la que controla, la que lo tiene en una cárcel y demás, pero dices la otra parte es lo que tienes que cuidarla a ella. Todo depende de qué esté haciendo la otra parte. Que te lleven a ti quizás a querer preguntar, a decir, a indagar sobre cosas que está haciendo porque yo no he visto nunca de que eso que llaman mujeres tóxicas lo estén haciendo en base de lo que se imagina. ¡Recubrimos! ¡Recubrimos! Yo prefiero una tóxica a una indiferente. Leo, se te han tirado se te han tirado chicas. Sí. ¿Y chicos? ¿Y chicos? ¡Ay, también! ¡Ay! ¿Y en cuáles de los dos ha caído? ¡No, qué diablo! ¡Ay! ¡Señores! ¡Ah! ¡Eso es periodismo! ¡Eso es periodismo! ¡Déjame trabajar! Mira qué sucede conmigo. Aún sean chicos que me escriban. O sea, si me escriben con respeto yo les respondo, ¿sabes? ¿Qué tal? El problema está cuando tú me faltas respeto. Me escribes de una manera faltando, no me respeto. Ahí yo no te voy a responder nunca, ni a mujeres tampoco. ¿Te han mandado fotos? ¿Lo más fuerte que te han dicho? No, me han dicho cositas como sexy. ¿Qué pasa, Leo? Él no le ha subido más. ¿Te han mandado fotos? ¿Caliente? No, no, no. ¿Seguro? No, no, no. Ah, pero la Lailama que está aquí como tú dijiste. Yo te digo la Lailama. Leo. Ya yo lo descubrí. Yo lo descubrí. No te vayas que necesito un código de Leo. Ah, pues dale, dale. También es el código porque tú dijiste que también metiste mano para el este. ¿Cuál es el código si uno dice me voy solo, Burrisol? ¿Cuál es el código? Dame la hora porque tú sabes que a veces uno se explota el trabajo y va y uno se va a hacer el Burrisol. Y cuando uno le llega a la una y media pues uno... ¡Déjame trabajar! ¡Déjame trabajar! Entonces cuando uno está ahí para que los tigres escuchan la vaina entonces cuando uno está ahí ¿qué es mejor, Leo? ¿Iniciar temprano o salir después de la una? No, saqué yo un código para que tú estás ready porque tú sabes que tú estabas en la piscina, la baña, la bebida... No, pero no te creas. ¿Cuál es el mejor código? Dame la hora, la hora de la vuelta. O sea, eso te lo tiene que una persona que ya sepa todo eso. Yo no, yo lo que fui a trabajar. ¿Que tú fuiste a trabajar? Yo lo que fui a trabajar. Leo, y tú nunca viste... Final, final de los finales. Leo, tú nunca viste una gente que iban y no tenían pinta de matrimonio ni nada pero esa gente era como de la habitación a la comida y la vaina cuando tú dices ¿qué fue que vinieron a esta gente? Nunca, nunca, nunca le llegaste porque tú estabas en camarería y ustedes vaquean todos ustedes saben cuáles son las habitaciones y nadie que nos manda. Sí, pero él no era mi miro. Él no era mi miro. Él no es chivazo. No, no, no. Tiene que hablar de otra persona. Está bien, está bien. Y tenemos que volver con la llama. Leo, Leo. La vuelta dio. Leo, por favor, queremos primero que tú personalmente invites a quienes aún no te siguen a que lo hagan y por qué deben hacerlo y que despídete entrevista con una reflexión, por favor. Mi gente, en primer lugar, yo sé que hoy en día tal vez tú tengas un problema y necesites una persona que te dé ese aliento, una persona que te transmita esa energía o que refleje lo que tú estás pasando. Yo hago ese tipo de contenido. Yo te puedo dar ese tipo de contenido. Yo te puedo dar ese tipo de palabras. Ahora, ¿sabes? Así que no se limiten. Pueden acercarse a mí cuando quieran. A veces tarden en responder, pero respondo. Tus redes. Leo Reyes, oficial, con doble L, al final. ¿Puedo terminar con un mensaje? Claro, hermano. Todo lo que tú quieras. Ya que Jorge no lo han dejado hablar hoy, ¿cuál es mi cámara? El que pidió Giovanni de la infidelidad. Sí, sí, sí. El de la infidelidad que pidió Giovanni. Espérate. Espérate, señores. Estamos a la... Este va para los hombres que no andan valorando. ¿Que no? Que no andan valorando las mujeres buenas. Atención, hombre que no valora, mujer. Es dolida que está. Mujeres que se sienten no valoradas. Es dolida que está. Mi rey, en el fondo tú sabes que yo una mujer buena. Pero te hiciste loco, ¿eh? Te fuiste por lo fácil. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Yo te aseguro a ti que ninguna de esas mujeres con las que tú has estado hoy en día no te han hablado ni un futuro, ni establecer una familia contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque son mujeres momentáneas. Pero goza. Vive que tú estás joven. Ahora, tú lo que no tienes es que mirar para atrás. Porque tú sabes muy bien que ella es una mujer de decisión y que cuando ella suelta no vuelve a agarrar más nunca. Y bendiciones, oíste. ¡Ay! ¡PolyníTic! 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 ¡PolyníTic!! CC por Antarctica Films Argentina